En este jueves 9 de marzo del 2017, que Dios nos permite, le damos a usted la paz cordial bienvenida a Acción 10 en la mañana. En nombre de todo el equipo que hacemos posible este informativo, les habla Jocelyn Medrano, conmigo Mario Medrano y también Ovely Vargas en instantes. Buenos días, Mike. Muy buenos días. Contento de compartir esta mañana de jueves con todos ustedes. Les invitamos, como siempre, a permanecer al tanto de lo que vamos a compartir de información, tanto nacional como internacional, y también información procedente de cada uno de los departamentos. Iniciamos justamente en Estelí, ya que está fuera de peligro la madre del recién nacido, quien el martes falleció al volcarse la ambulancia en la que era trasladado al hospital de Estelí, el accidente en el que se vieron involucrados otros cuatro vehículos. Don Francisco Dávila tiene el seguimiento de ese trágico suceso. Fuera de peligro se encuentran las cuatro personas que resultaron lesionadas en el choque y vuelco de esta ambulancia. Sin embargo, con el niño recién nacido, el cual venía en una incubadora, no se pudo hacer nada, porque ya llegó sin vida al hospital San Juan de Dios de Estelí, dijo el doctor Nelson Moncada, director del centro asistencial. Era un prematur, ¿verdad?, que había pesado 1.100 gramos, y pues desgraciadamente se dio el accidente, entonces se desconectó el ventilador, ese venía para entrar aquí a una unidad de cuidados especiales. Mientras los bomberos y crurojistas llegaban al lugar, algunas personas civiles auxiliaron a las víctimas, que habían quedado dentro de la ambulancia, en la cual además del niño y su mamá recién cesareada, viajaba a personal médico y de enfermería para su cuido desde el hospital Juan Antonio Brenes Palacios, con destino hacia Estelí. Venía la doctora Caribe Castillo, ¿verdad?, que resultó con un politraumatismo, ¿verdad?, a nivel frontal y a nivel de extremidades superiores. Me acompañaba un técnico de anestesia, Pedro José Juárez, él tuvo una luxación de hombro. La enfermera, Marta Acuña, un trauma craniocefálico moderado, venía el conductor de la ambulancia, que es Roger Antonio Valladares, este resultó con un trauma a nivel del codo izquierdo. El hecho se registró cerca de los semáforos de Navas, sobre la carretera panamericana, en la ciudad de Estelí, cuando la unidad asistencial primero colisionó contra este carro, cuyo conductor al parecer le interceptó el paso, y acto seguido chocó con tres vehículos más, y posteriormente se volcó. Y instar a llamar a los conductores, a los teatones, ¿verdad?, de evitar y prevenir las imprudencias que nos llevan a estos desenlaces fatales. Con imágenes de Lester Leyva, en Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción 10. Está grave un joven de 26 años que cayó de una altura de 8 metros cuando realizaba trabajos de soldadura en un edificio en construcción ubicado en las inmediaciones de La Tonga, en el municipio de Jugalpa. Detalles con nuestra corresponsal, auxiliadora Aragón. Un accidente laboral ocurrió donde se construye las 90 naciones de la empresa CINSA, ubicada en las inmediaciones de La Tonga, en la ciudad de Jugalpa, cuando uno de los trabajadores, identificado como Edgar Gómez, de 26 años, originario de Managua, de la empresa contratista, se precipitó de unos 8 metros de altura, donde realizaba trabajo de soldadura, al rozar de manera accidental el operario de una grúa, a la viga, que repentinamente se desplomó. El obrero fue auxiliado por sus compañeros, siendo trasladado por el maestro de obra en estado muy delicado a la emergencia del Hospital Asunción de Jugalpa. Eso viene una cercha de... se derrumbó de estructura. ¿Desde allá arriba? No, él estaba abajo. ¿Ah? Él estaba abajo. Él estaba abajo, pero la estructura se desplomó. Sí, se desplomó. Se desplomó porque se desplomó la grúa, se pasó y va en el cordón. Entonces, hubo un pequeño incidente, entonces. Sí, se desplomó. Sí, se desplomó. Sí, se desplomó. ¿El muchacho? El muchacho venía de allá, cuando vinieron a la agricultura, el sábado, yo venía el muchacho. ¿Y qué le cayó a él? ¿La loseta? No, 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 no le cayó la loseta, él cayó en planos. ¿Ah, entonces él estaba ahí arriba? Él estaba en la parte de arriba. Ajá, ahí arriba del de la... Pero no le cayó encima nada, solo él cayó en los planos. Ah, entonces, de cierta altura cayó él de allá abajo, perdió el equilibrio. ¿O qué? No, 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 un accidente. ¿Un incidente? Sí, sí. ¿Cómo se llama él? No sabe. No, 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 no sé. Sabe el mal de la construcción de acá en la comuna de arriba. ¿Ustedes son trabajadores de la construcción de ahí? Nosotros somos de la Guerrero, ellos son contratados. En Chontales, María Auxiliadora, Aragón Bermúdez, Acción 10. Esperamos que ese trabajador de la construcción se recupere satisfactoriamente. Hablamos ahora de un accidente entre una moto y una camioneta, ocurrido la tarde de ayer en el sector de Linda Vista, que dejó con graves lesiones a un señor de 51 años. Geraldine Domínguez nos cuenta más. De los semáforos de Linda Vista, una cuadra abajo, Pablo Emilio Núñez, de 51 años, sufrió una fractura expuesta en su pierna izquierda, luego de ser impactado cuando se movilizaba en su motocicleta. Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al ciudadano al hospital en Ninfonseca. Es una fractura completa de tibis peronés de izquierda. Es bastante delicada el tipo de fractura. Posiblemente haya intervención quirúrgica. Mientras tanto, la motocicleta en que viajaba el lesionado fue trasladada al Distrito 2 de Policía, junto con la camioneta involucrada en el accidente, donde se determinará a través del croquis investigativo de la policía las causas. Con imágenes de Jorge Urróz, en Acción 10, Geraldine Domínguez. Seguimos hablando de accidentes de tránsito y la influencia de los conductores es una de las principales causas que los provoca. Y precisamente en esta oportunidad, pues dos conductores de motocicleta iban compitiendo, según testigos, en el sector de los semáforos del puente El Eden y se estrellaron contra un taxi. Les dejamos el detalle en Noticias Nocturnas con Ronald Rodríguez Feliz. A eso de las 3 y 40 de la mañana de este jueves se registró un accidente de tránsito en el que se vieron involucradas dos motocicletas y un taxi. Según testigos, los ocupantes de los vehículos livianos identificados como Carlos López, de 21 años, José Marenco, de 20, y Jimmy Antonio Acevedo, de 22, iban supuestamente compitiendo al momento que se estrellaron en el costado izquierdo del carro, conducido por el ciudadano Javier Salablanca, de 42 años. Los dos vienen en competencia. Yo vengo y le digo yo, le digo yo, señor, dije yo, me va a matar porque vienen de frente. Los dos vienen tirados en el aire, hermano. ¿Qué es lo que hago yo, hermano? Buscarlos como capeados, porque ellos se vienen y se cruzan. Cuando yo me tiro, hermano, yo los miro que ellos cogen para el mismo lado. La moto que ella, esta peina aquí al costado mío, porque si ellos hubieran impactado, como ellos dicen, no los hubiera capeado, hermano, se hubieran matado. Esos dos brothers estaban en Yona tomando licor, pero de allí yo los vi pasar rápido para acá. Dieron la vuelta por La Salvadorita y se regresaron para este lado. Venían en competencia. Venían en competencia los dos. Entonces, el brother, ellos vienen contra la villa. Entonces, el brother, por quererlo capear, se mete para allá. Ellos mismos buscaron el taxi. Ellos mismos buscaron el taxi. Ah, no, si vienen rápido. No es como es barato la moto, el azul. No, lo traen en la mano, el casco. Producto del fuerte impacto, Carlos López sufrió una profunda herida en el hombro izquierdo y golpes en el cuerpo. Los otros dos jóvenes resultaron con quemaduras por fricción en las piernas, por lo que fue necesaria la presencia inmediata de dos ambulancias de Cruz Roja Nicaragüense para atender la emergencia, estabilizar a los pacientes y trasladarlos a un hospital capitalino. Trauma cervical, descartar una fractura en la rodilla derecha. Desconocemos la causa al Manolo Morales. El hecho se registró de los semáforos del puente de Leden, dos cuadras, a Lago. La policía del distrito 4 investiga el grado de responsabilidad de los involucrados. Con cámara de José Benito Suazo, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Tal y como lo han dicho las autoridades, tránsito nacional, exceso de velocidad, ingesta de alcohol, la no aportación del casco de seguridad, todos estos son aspectos que sumados pueden causar daños aún más severos en la juventud, sumado a que las carreteras nuestras no están habilitadas para hacer este tipo de deportes extremos. Es importante reflexionar sobre todo los más jóvenes. Vamos a cambiar de tema porque un hombre de 26 años murió instantáneamente al ser aplastado por un árbol conocido como hoja tostada, el cual cortaba para hacerlo leña en una comunidad ubicada a 17 kilómetros en el municipio de Nandaime. Vamos a ver el reporte que nos envió Víctor Ticay. De manera casi instantánea perdió la vida el joven Samir Noel Telles Chávez de 26 años, producto de una hemorragia interna más fractura toráxica. Luego de que un enorme árbol conocido como hoja tostada de al menos unos 10 metros de altura cayó sobre su humanidad cuando éste lo cortó para hacerlo madera. Así lo aseguró el médico Edinson Chávez quien atendió a la víctima. Y al examinar los encuentros que hay una fractura a nivel de la costilla del lado izquierdo, las cuales perforaron el pulmón y se hizo una motora, por eso fallece el paciente. Según testigos, el fatídico hecho ocurrió en el sector conocido como los castillos de la comunidad Nandarola, que se ubica a unos 17 kilómetros de Nandaime. Y al parecer, la poca experiencia del infortunado en talar árboles pudo haber influido en descifrar en qué lado caería el árbol. Ya lo buscaban para que le fuera a cerrar, para que le fuera... Que él se le... se le estuvo el palo y él no se pudo cambiar y se le agarró el palo. Eso lo digo, bueno. Se conoció que el hoyo exiso tenía poco tiempo en dedicarse a ese trabajo y era una excelente persona para los que lo conocían. Desde Nandaime, Víctor Ticay, Acción 10. Dos muertos y cuatro heridos deja un enfrentamiento a tiros entre miembros de una banda de seis elementos y efectivos de una patrulla del ejército. Esto ocurrió en una región de Ayapal, en Ginoteca. Entre los fallecidos se encuentra un civil y un delincuente. Eduardo Montenegro nos informa. Una vez más, la sangre corrió en la microregión de Ayapal, al municipio de San José de Bocay. Un fuerte tiroteo se registró en la zona central del poblado, falleciendo Saúl Palacio, hijo de Santiago Palacios, quien anda armado. El joven matagalpino, quien trabajaba en una ferretería, Bismarck Duarte, es la segunda persona que falleció. Mire, amigo, el muchacho civil de dónde era? Trabajaba yo en Diablo. ¿Y cómo se llamaba? El nombre yo no era o sea, él éramos amigos porque llegaba allí donde vieron de Don Wester a comprarle cigarros y lo pillamos hecho amigo con él de allí, no sé yo, para dónde. Se lo llevaron para Matagalpa, pues yo lo vine a ver a él allí. Después, cuando yo vine a verlo, ya lo tenían montado en la camioneta, no supe, tienen que ver la familia. Entonces, él era trabajador de ahí y se lo llevaron para Matagalpa y allá era él. Sí, había la mamá y el papá. Además de los dos fallecidos, tres militares resultaron heridos más un civil que pasaba por el lugar del hecho. Los militares heridos son el teniente Carlos Mendiola, los soldados Johnny Tellez y Arnulfo López. Los militares llegaron a dar seguridad al lugar donde se estaba dando el hecho. ¿Y cómo fueron los hechos más o menos lo que dicen? Es que aquí vino a buscar cigarros, le dije que yo no vendía cigarros. Se fue a esta otra tienda ahí, tampoco ahí no lo atendieron. Entonces me pegó carrera y se vino a meter ahí en otra casa. ¿Y qué es lo que andaba buscando él? Aquí vino buscando cigarros, a una cantina llegó a buscar guaros, le vendieron. Y aquí, así ahí no sé qué sería lo que yo voy a buscar con una tienda grandísima y una ferretería grande ahí. Los pobladores de Ayapal están tenso, pues esperan un actuar de Santiago, el que supuestamente vengará la muerte de su hijo. La policía y el ejército han redoblado la seguridad en esta zona y están tras la persecución del grupo armado. El joven trabajador del negocio fue velado en Matagalpa. Sus familiares esperan que se haga justicia. En Ayapal, Eduardo Montenegro, Chavarría. Un hombre de 52 años de edad de oficio soldador y su hijo de 13 años quedaron completamente en la calle al quemarse por completo el cuarto en el que habitaban en la comarca Veracruz. Peritos de los bomberos desconocen aún las causas que dieron lugar a este incendio. En minutos, el fuego arrasó el cuarto donde habitaba Adolfo Mendieta Gutiérrez de 52 años y su hijo de 13 años. Ambos solo quedaron con la ropa que usaban este miércoles. Salí a trabajar y luego me hablaron por teléfono los vecinos aquí cerca pues que mi casa estaba en Llamo. Me vine y ya no había nada que hacer. ¿Qué perdió? Televisor, una arrocera, una bicicleta del niño que estaba ahí quedó para acá. Intertención de él, más que todo del niño, las noticias de la acción y es que no me la pierdo. Por lo que vemos solamente la ropa que usted anda y el uniforme del niño. Y el uniforme se salvó. Hizo un mochilito aquí a menos. El cuarto. Y a cuadra. ¿Y usted en qué trabaja? En soldadura. Trabajo con otros muchachos ahí, trabajamos en ese tipo de trabajo, bañilería, soldadura, todo ese ramo. ¿Qué se presume que pudo causar este incendio? Lo más seguro que algún recalentamiento que hubo, algo que quedó prendido. No sé si el abaniquito o algo. Si había un abanico también. Algo, algo quedó prendido. Pues siempre tenía la precaución de revisar todo y dejaba cerrado porque nadie quedaba. Pero ahora se me fue. Salía apurado, seguro, y no revisé bien algo y quedó ahí. ¿Estaría esperando el apoyo de las autoridades, de la alcaldía? Por supuesto que sí porque estoy así, como dicen, pues estoy a la espera de cualquier ayuda que sea todo bueno, pero lo que sí le damos gracias a Dios es que preservamos la vida ni al niño ni a mí. Se nos hizo la llamada, nos informaron que se estaba combustionando la vivienda cuando nosotros venimos lo que hicimos solo fue enfriar, ya no había nada más que hacer, le habían devastado combustible en su momento. ¿Las causas al origen? Proceso de investigación, todo eso vamos a dar proceso de investigación, vamos a esperar a la gente de perito para la investigación. Nuestros amigos televidentes que deseen apoyar a don Adolfo pueden comunicarse al teléfono 88 74 99 25 con imágenes de Julio Real Claudia Rivas Acción 10. Esperamos que las autoridades indaguen la verdadera causa de ese incendio y también que las personas los amigos televidentes que quieran colaborar con esta familia lo hagan a través del número que apareció en pantalla. Vamos a hacer un corte comercial de esta forma y regresamos en unos momentos con más noticias. Continuamos con más informaciones delincuentes desconocidos saquean una vivienda de residencial Los Robles los vecinos del sector nos explican los constantes robos que se han originado en esta zona pese a la fuerte vigilancia que existe José Abraham Sánchez nos informa. Exactamente de Plaza El Sol tres cuadras al sur tres arriba residencial Los Robles este sector sigue siendo azotado por los robos a domicilios pese a las constantes denuncias contra los vigilantes de calles de quienes se sospecha dan información a los sujetos de los movimientos de los dueños de los inmuebles que no pagan la vigilancia para que sean atracados lo sorprendente es que en el lugar existen a poca distancia puestos de observación y de que ahí viven altos militares retirados del ejército magistrado de la Corte Suprema de Justicia y la excomisionada y fundadora de la Policía Nacional Mirna Mendoza los ladrones actúan con toda confianza esta vez penetraron a la casa de Doña Carmen de González para robar electrodomésticos y hasta utilizaron el mismo auto de la casa para después dejarlo abandonado en el sector del Benjamín Celedón yo pienso que aquí hace falta hace falta un poco lo que tiene que ver con los celadores tiene que darse una mayor atención la policía tiene que verificar en relación en relación a su procedencia porque no es tan sencillo pues de que de una manera continua permanente esté dando este tipo de robo y el modo es operando el celador que estaba esa noche aparece ebrio o sea tal pareciera que los delincuentes le dan alcohol licor al que está cuidando y él se lo toma voluntariamente es lo más probable es lo más probable porque si ya le pasó la primera vez como le puede suceder otra en otra ocasión que esta que se robaron todos los electrométicos hasta utilizaron el vehículo para transportarlo el vehículo para llevarse todo verdad este como ellos pueden darse cuenta de que en esa casa no hay nadie no había nadie el dueño está en Costa Rica está en Costa Rica así es el que nosotros manejamos verdad ya es bastante conocida yo tengo muchos años de vivir en este sector igual que ellos doña Vilma III el 19 de septiembre del año pasado fue otra víctima más con la misma modalidad una decena de domicilios han sido atracados vigilantes hay de calle si hay aquí nomasito está uno allá al frente en la esquina está el otro allá está el otro tenemos uno dos tres cuatro puestos de gente de vigilantes nadie vio como la canción de Shakira sordos mudos y ciego nadie vio cada rin dice que está valorado porque es de lujo son de lujo y cada rin está valorado en mil dólares fuera de la llanta que cuesta alrededor de siete mil córdobas cada llanta ahora no solo a usted le han robado no no solo a mí aquí ha sido hasta víctima de delincuencia la comisionada le quisieron romper las puertas aquí a los otros personas también han sido robados hemos puesto denuncias y yo no sé dónde está la cosa aquí qué es lo que pasa con el jefe de sector la gente no sé el mismo vigilante Francisco Nolasco esta vez aseguró que unos sujetos le regalaron gaseosa que supuestamente contenía algún sedante para dormirlo así aprovecharon para sacarle del bolsillo las llaves del garaje y penetrar a la casa donde solo se encontraba una asistente del hogar con cámara de Erasmo Hernández Uciabran Sánchez Acción Nacional la nueva jefa de tránsito de nuestro país comisionada general Vilma Reyes advierte del cierre de talleres de inspección mecánica y revisión de emisión de gases cuyos propietarios extiendan certificados con falsos resultados Claudia Rivas nos informa la policía nacional ya está tras los tueños de talleres que de manera irregular otorguen el certificado anual de chequeo mecánico y control de emisiones en algunos casos ni siquiera llevan los vehículos a la infección de comprobarse esta situación se le suspenderá el permiso de operaciones ya está a nivel nacional trabajándose en la inspección mecánica en coordinación con los gobiernos municipales y con el MTI les queremos sugerir pero además alertar a los talleres que hacen las inspecciones mecánicas porque nos hemos dado cuenta de que a veces ni siquiera llega el vehículo a hacer la inspección mecánica y le entregan el certificado entonces si un vehículo que haya pasado inspección mecánica por un taller de los que están autorizados nosotros vamos a suspender el permiso a ese taller en ocasión del día internacional de la mujer la jefa de tránsito nacional comisionada general Birma Reyes hizo un llamado a las conductoras para que se desplacen con responsabilidad ya que en los últimos días dos de tres muertes que se registran a nivel nacional eran damas en esta semana en estos días que llevamos que ya van tres muertos están los automóviles y el manejo podría decirse temerario de nuestras hermanas mujeres porque llevamos dos compañeras muertas y a una de ellas se le acababa de multar diez minutos antes imagínense que la compañera que la multó está afectada se siente afectada porque ella había tratado de prevenir porque iba aventajando la compañera que murió hacer un llamado a la tutela de nuestras niñas y niños una niña falleció allá en Rivas imprudentemente se cruzó y bueno aquí nosotros insistimos con las mamás chinemos a nuestras niñas agarrémoslas de la mano no dejemos que se nos crucen la calle vamos con ellas la policía además informó que como parte del plan verano revisan cada uno de los tramos y destinos turísticos a fin de implementar acciones para prevenir accidentes Claudia Rivas Acción 10 seguimos hablando de este tema porque ante el alarmante número de accidentes y muertes en carreteras consultores independientes realizan propuestas a instituciones nacionales gremios de transporte y empresas importadoras de vehículos para evitar tragedias la policía registró 802 accidentes 13 muertos y 72 lesionados entre el 27 de febrero y el 5 de marzo de este año y la semana anterior había reportado 844 accidentes y 20 muertos cifras que alarman a las autoridades a criterio de consultores es importante invertir en políticas públicas de educación vial y prevención y redefinir y fortalecer el papel del instituto regulador del transporte municipal un vehículo con un cilindraje pequeño puede pagar hasta 600 cordos de rodamiento anual un vehículo medio puede llegar a pagar 3 mil o 100 dólares equivalentes y un vehículo de lujo puede pagar anual 200 o 300 dólares pero este dinero hay que saberlo reinvertir hay que reinvertirlo en educación vial en señalización en fondos para que los medios de comunicación social orienten a la comunidad y también para la formación en la calidad de las y las policías de nuestro país que siempre nos olvidamos y le reclamamos demasiado a la policía pero no le damos recursos la jefa de tránsito nacional comisionada general Vilma Reyes dijo que las causas de los accidentes con muertos siguen siendo la conducción en estado de ebriedad invasión de carril imprudencia peatonal exceso de velocidad giros indebidos entre otros no más impunidad para las cooperativas y sus dirigentes no a los trabajadores de la cooperativa no a los heroicos conductores de la cooperativa sino que a los dueños que se han convertido en empresarios y socios estatales de la cooperativa ahí tenemos que también con valentía y responsabilidad el gobierno de Nicaragua y los gobiernos municipales y el Intragma entablar una nueva relación en función de beneficio de la comunidad a criterio de este consultor los importadores de automóviles deben exigir que todos los vehículos ingresen con bolsas de aire para preservar la vida de quien nos compra atendiendo Nicaragua el cumplimiento de los tratados de libre comercio no debe de olvidar que puede hacer regulaciones y aquí las compañías de vehículos son responsables también de las muertes de muchas personas porque muchos vehículos los están trayendo sin bolsas de aire hay que exigir la bolsa de aire hay que exigirle a microbuses cinturones y hay que exigir algo muy importante que nadie ha hablado de este tema y hasta ahora lo estoy tocando en el canal 10 es que muchos microbuses vienen sin barras estabilizadoras traseras con imágenes de Jorge Urróz les informó Mario Medrano que grato que pueda continuar informándose con nosotros a través de Acción 10 en la mañana y comunitarios del municipio de El Viejo claman por la liberación de una mujer campesina encarcelada por negarse a desalojar una propiedad que le pertenecía a ella y sus hijos y que fue vendida sin documentación porque su ex marido veamos el reporte más detalles de Katia Reyes Estela del Socorro Rayo no tiene nada que celebrar este 8 de marzo la mujer de 42 años fue condenada a un año de cárcel por negarse a abandonar la propiedad que el padre de sus hijos vendió arbitrariamente el año pasado Darlene Zelaya hija de la detenida dice que habitan en el lugar desde que tiene memoria y su padre José Francisco Zelaya al separarse de su madre vendió la pequeña propiedad ubicada en la comunidad Río Chiquito abajo municipio El Viejo no, pero este, porque vino Víctor a decir desalojes tranquilamente porque el 5 de mayo yo firmé que voy a entrar aquí dice él con mi hijo Wilman tu papá me vendió ya dice no hay nada que hacer dice la raya es una señora humilde trabajadora trabajito que mantenía tu criatura la Ducatella no es ninguna delincuente la Darlene Castillo no tiene corazón porque la Estela no es ninguna delincuente hubieran llegado a una media acción el terreno fue vendido a Wilmer Jonathan Torres de 23 años quien pagó 2 mil dólares por la propiedad y a varios meses de la compra no cuenta con una escritura que lo acredite como dueño mientras Vladimir Ibarra abogado defensor de Estela Rayo asegura que la propiedad ya había sido vendida a una tercera persona resultando una humilde familia afectada realmente no son dueños ni tienen documentos como decir que son dueños la escritura de la propiedad todavía no todavía no te la han entregado a pesar de que ya compraste hace muchos meses así es incursionaron de manera violenta con amenaza incluyendo armas de fuego verdad para despojar de la propiedad de Doña Estela del Socorro Rayo que tiene más de 20 años de estar habitando en esa propiedad con su familia con el motivo y argumento de una escritura que está en tela de duda por cuanto la propiedad ya había sido vendida Darling Castillo juez única en el viejo no declaró frente a cámara pero sí confirmó que la mujer fue acusada por invadir propiedad privada y que sobre sus hijos mayores vende orden de captura por el mismo delito tiene dos hijos menores de edad uno de ellos discapacitado quien se encuentra al cuido de la comunidad para Acción 10 Katia Reyes 69 ciudadanos habitantes del barrio Santa Isabel de Ginotepe denuncian ser supuestas víctimas de estafa por parte de ex miembros de una asociación de víctimas de guerra Pedro Araos Jairo Castillo con el detalle unas 60 personas humildes y ex veteranos del servicio militar denunciaron la estafa a la que fueron sometidos por Félix Gómez y Lázaro Ampie quienes utilizando supuestamente sellos de la asociación de víctimas de guerra Pedro Araos Palacio vendían lotes de terrenos en el barrio Isabel de la ciudad de Ginotepe los afectados presentaron recibos de dinero que abonaban mensualmente a estas personas desde varios años por la cantidad que oscilan a los 20 mil Córdobas porque los vendieron un terreno que no eran de ellos en primer lugar los prometieron títulos que no los han dado hasta la vez porque las tierras son del gobierno y ellos ellos quieren ir diciendo que le van a dar los títulos que los títulos ya venían y era pura mentira nosotros tenemos ya bastante de vivir ahí y hasta la fecha no hay títulos ¿y hace cuánto fue eso? hace yo tengo voy a cumplir 5 años sobre 6 de estar viviendo ahí y este y la más gente que tienen más tiempo de vivir ahí ella es más vieja de vivir ahí llegué como descapacitado de guerra tengo mi documentación y al mismo tiempo me quitaban reales para abogados para medidas topográficas que supuestamente el Estado lo cobraba eso este señor Félix Gómez anda en concordancia con el señor Luis Torrialba ya que ellos son los actores intelectuales de todas estas situaciones de actos ilícitos que andan realizando ya aquí tengo recibo en donde el señor Félix Gómez ha venido a pedir a solicitar dinero ya una serie y cantidades fuertes estamos hablando de aquí que este señor le quitó a este 4.005 Córdoba ante la publicación de esta denuncia Luis Salvador Torrialba y Félix Gómez se presentaron a nuestras instalaciones a desmentir las acusaciones en su contra y manifestaron que existe una causa donde se señala la nueva junta directiva de la asociación de cometer el delito de defraudación por estafa agravada contra la hacienda a Filadelfia en Río San Juan cabe mencionar que la asociación víctimas de guerra Pedro de los palacios está siendo procesada por los poderes del estado por estafa a la finca la Filadelfia departamento Río San Juan donde el cual hay 10 víctimas que han venido a denunciar la estafa de esta asociación y en el cual se ve involucrado el abogado Pedro Pablo Altamirano y lo reto a que sometan todas las pruebas que tengan en contra mía que si yo tengo pruebas de todas las estafas que han cometido lo que da a pesar es que utiliza a una gente humilde y que si yo agarré dinero era porque era dirigido por él porque él es presidente nacional entonces ellos tienen que ser y van a ser procesados ya porque ellos han venido estafando a esa gente ya con imágenes de Rona Reyes en Acción 10 Jairo Castillo y ahora Geraldine Domínguez nos preparó un resumen con noticias recibidas este miércoles a través de WhatsApp al momento de la noticia y en el lugar de los hechos el reportero 10 en Acción 10 más de tres meses de estar en mal estado tiene este manjol pobladores del sector de los semáforos del memorial sandino una cuadra al sur media cuadra al este hacen un llamado a las autoridades correspondientes acudan a repararlo ya que temen que debido a los sedores y criaderos de zancudo lleguen a enfermarse un poste de tendido eléctrico a punto de caer atenta con la vida de los habitantes del barrio orontocenteno tipitapa pobladores de dicha localidad aseguran ya haberlo reportado y aún no han sido correspondidos solicitan a la empresa pertinente den respuesta a su petición en Acción 10 Daniela Rodríguez Morazán activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512 2828 y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10 continuamos con más informaciones ya que líderes de organismos de la sociedad civil estudiantes y amas de casa realizaron un paro de sus labores cotidianas y enlistaron varios de los desafíos y tareas pendientes en materia de derechos humanos en la conmemoración del día internacional de la mujer Mario Medrano con los detalles portando pancartas alusivas a su lucha y vestidas de color morado las mujeres caminaron este 8 de marzo desde la carretera Amasaya hasta la avenida universitaria se unieron así al paro mundial en el día de la mujer hoy paramos por nosotras en primer lugar porque no queremos ni una menos ya van 10 en este año y 13 intentos o femicidios frustrados eso significa que estamos teniendo una un asesinato o un intento de asesinato cada dos días en nuestro país no sobra ninguna mujer en este país no sobra ninguna mujer en el mundo queremos castigo para estos asesinos queremos castigo para estos femicidas y queremos castigo para los violadores cada año 1500 niñas menores de 14 años quedan embarazadas producto de una violación cero discriminación principalmente pues al sector de mujeres que ven con VIH pero estamos acá porque todas somos mujeres y porque todas queremos reivindicar en esta fecha que realmente no solamente basta con reconocerlo a través de un pronunciamiento sino que hay que accionar para que haya menos violencia y menos mujeres muertas por femicidio o por violencia sexual queremos empleos con dignidad con buenos salarios iguales salarios para igual trabajo queremos cuidado a la salud de las mujeres hemos dicho que queremos un acelerador lineal para las mujeres que padecen de cáncer y estamos esperando desde hace años que el ministerio de salud reaccione a eso verdad queremos libertades democracia derecho a votar la más dura expresión de violencia de género fue la muerte en la hoguera de una joven mujer en un perverso ritual de supuesta liberación demoníaca por parte de fanáticos religiosos en el Caribe Norte el caso de Vilma Trujillo es una acampanada más a lo que ha significado la violencia en el campo y en la ciudad y el hecho de que esta mujer haya pasado un día entero volada en un barranco sin que hubiera autoridades ni policía ni jueces nadie que la auxiliara lo que indica que estamos frente a un problema grave de violencia contra las mujeres queremos que cese esa violencia y queremos que las autoridades cumplan con su trabajo de proteger a las mujeres de la violencia que no lo están haciendo mujeres de todos los sectores del país participaron en la marcha cuya principal demanda fue el cese de la violencia contra la mujer el cumplimiento de la ley 779 la reapertura de las comisarías y el funcionamiento de los juzgados especializados en violencia con imágenes de Jorge Urrós les informó Mario Medrano en el día internacional de la mujer tres ciudadanas habitantes de Ciuna exigen ayuda de la policía nacional para capturar a los violadores de sus hijas menores de edad Isaías Alcántara nos cuenta más en este día internacional de la mujer mujeres originarias de Ciuna acudieron a nuestro medio y decidieron romper el silencio ya que dos de estas han sufrido violación a sus hijas menores según estas madres las autoridades policiales no las han escuchado ante constante denuncia Irene Arteta Chavarría el golpe fue duro para ella al saber que su hija menor había sido violada sexualmente y según ella jamás ha sido escuchada para interponer formal denuncia se ha complicado esto ¿qué pedían las autoridades? que hagan algo porque yo me da lástima a mi hija no sé qué decir sé que mi hija está siendo maltrato tratar de apreciar que salgo también además de sufrir violación contra su hija sus vecinos la tratan horrible algo que la tiene traumatizada y a causa de esa situación yo llevo a dormir allí con miedo Yasmina Solano otra de las madres que ha sufrido abuso sexual a su hija menor a la cual según esta madre un sujeto residente de Ciuna el cual omitió su nombre por temor a represalia le raptó su hija en un taxi la cual fue raptada desde Ciuna a la ciudad de Huaco tampoco esta madre según ella las autoridades han hecho nada para la ejecución del caso desde diciembre del año pasado por lo que el 31 de diciembre mi hija fue secuestrada se la llevó un vecino de nosotros vine a la policía por las denuncias él se la llevó en un taxi hasta Huaco después que sucedió su hija se vino qué pasó me la trajeron ellos la mamá del chaval lo que se la llevó de ahí qué pasó de ahí fue cuando venimos a la policía que me la entregaron ahí en la policía han tomado carta en el asunto usted qué opina qué siente bueno ahí sentí que realmente como que me vendieron y yo llamé a la policía de Huaco y en Huaco me dijeron que por qué mandaban el expediente sin que no iba el reo que el expediente tenía que ir pero con el reo siento que usted es originaria de Ciuna siento que yo soy originaria de Ciuna junto a como es mi hija nacida y criada aquí en Ciuna yo no soy de ningún otro pueblo no que soy yo ante esta situación que se está viviendo en Ciuna los movimientos de mujeres y sociedad civil están demandando se priorice un personal especializado para atender a las víctimas de violencia según un comunicado en un medio local de esta ciudad intentamos conocer la versión del comisionado mayor de Ciuna pero se nos informó que no se encontraba en su oficina de Ciuna y Ciuna Salcántara Acción 10 continuamos con más informaciones ya que mujeres de Bilbo y Portocabezas realizan vigilia por las víctimas de femicidio el último registrado en esta ciudad fue una adolescente de unos 17 años asesinada por un oficial voluntario de la Policía Nacional detalles de esta y otras noticias con nuestra corresponsal Georgina Vargas de cara al día internacional de la mujer que se celebra este 8 de marzo la red de mujeres afroamericanos afrocaribeñas y de la diáspora lanzan la campaña denominada fortalecimiento de la identidad afrodescendiente y visibilización en el censo nacional 2017 lo que dio esta campaña es que a las personas afrodescendientes en este caso criol garífona se puedan identificar en este censo nacional de este año que se puedan identificar los que están en la costa caribe de igual manera las personas que están en el pacífico del país se puedan identificar como afrodescendientes se puedan identificar como criol o como garífona sabemos que hay personas en todo el país hay afrodescendientes en todo el país pero que en este censo se cuenten se cuenten y se autoidentifiquen como tal y preguntarán ¿y para qué quieren visibilizar para qué no queremos visibilizar el censo? estamos diciendo que sí queremos visibilizar el censo porque si no nos cuentan no existimos el censo nacional es la principal fuente de información sobre la situación de vida de la población de las localidades y municipios del país y sirve para formular políticas públicas a nivel nacional y regional los resultados también sirven para tomar decisiones sobre cómo cuándo y en qué cantidad destinar recursos de todo tipo de inversión social por lo que la red afrodescendiente solicita que se incluya en este censo queremos reflejar cuántas somos cuántos somos dónde estamos qué hacemos y para que se impulse política pública diferenciada hacia la población afrodescendiente aparte de la campaña estaré cuenta con su lema construyendo a viva voz nuestra historia diversas organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos humanos de la mujer en el caribe norte realizaron una vigilia la noche de este martes en homenaje a las víctimas de femicidio en la ciudad de Bilby donde se llevó a cabo en la casa de Wendy Narváez de 17 años que murió a manos de su cónyuge el oficial de la policía José Ríos en el barrio Panistón la idea es organizar una presencia como una vigilia verdad estamos encendiendo una candela como símbolo de reafirmación de permanencia de nuestra lucha pero también de solidaridad porque no solamente tenemos a la madre de Wendy aquí también tenemos a otras mamás que han perdido también a sus hijas que son que han sido víctimas también de femicidio hoy estamos aquí presentes en el hogar de una de las compañeras del último femicidio verdad y estamos haciendo presencia para decir y reafirmar que las mujeres en el marco de la conmemoración del hecho de marzo seguimos de pie y seguiremos luchando contra toda forma de violencia contra las mujeres y contra las niñas y seguiremos diciendo que vivas nos queremos ni una menos sabemos que esta es una situación difícil porque un femicidio no implica solamente privar a la vida de una mujer sino implica dejar a un niño o una niña huérfana implica dejar a su madre sin sus hijos que vivas nos queremos ni una menos es el lema de las mujeres que están en contra de la violencia para este 8 de marzo que es día de la lucha de la mujer las diferentes organizaciones tendrán diferentes actividades en Puerto Cabezas ha habido cuatro femicidios en la costa caribe norte desde la ciudad de Vila y Puerto Cabezas les informo para Acción 10 Georgina Vargas cambiamos de información para darles a conocer que una entidad financiera está promoviendo el crédito en el sector agropecuario y tecnológico veamos de qué forma se van a aplicar estos créditos apuntar hacia financiamientos de proyectos en los sectores como la tecnología el turismo y la agroindustria serán las prioridades en este año para el banco de fomento a la producción son varios proyectos pero tenemos un proyecto en Nueva Segovia en el sector agropecuario que obviamente implica mucha innovación y mucha tecnificación que en Nicaragua anteriormente no se encontraba y que obviamente beneficia bastante el bienestar social de la región otro aspecto que tiene gran relevancia dentro de la renovada entidad financiera son los programas para fomentar la vivienda siguiendo la estrategia de desarrollo del país creemos que fomentar este sector es importante para el bienestar de los nicaragüenses y fomentar el bienestar social en términos generales por eso es un componente importante de nuestra estrategia y crear nuevos productos para atraer inversión extranjera hacia Nicaragua y para fomentar también emprendimientos en el país el BFP estima una cartera de crédito para este año de al menos 70 millones de dólares en el 2016 el banco financió a 22 mil clientes finales con imágenes de Harold Montiel informó para Acción 10 Yelsin Espinosa Reyes y siempre de cara a la celebración del Día Internacional de las Mujeres ayer 8 de marzo una joven señora de 38 años de edad nos cuenta que su mayor anhelo es conseguir un local donde vender sus productos por su discapacidad ella ha sido víctima de accidentes de tránsito al ubicarse exactamente en los semáforos de la Asamblea Nacional donde ofrece dulces y chiverías Yeralina Dominguez nos informa desde las 8 de la mañana Marixa de los Ángeles Tapia inicia su jornada laboral vendiendo caramelos entre otras chiverías en los semáforos de la Asamblea Nacional hace dos años esta esforzada mujer desde pequeña enfrentó la enfermedad de poliomielitis quedando incapacitada de una de sus piernas sin embargo este desafío no ha sido un obstáculo para que ella se gane la vida en ese sector y viaje desde el kilómetro 25 de carretera más allá Marixa expresó los riesgos que enfrenta a diario al ubicarse en la raya amarilla de la carretera para ofrecer sus productos son las dificultades a las que usted se ha tenido que enfrentar acá el primero fue un taxero que me golpeó allá es que yo vengo allá allí en mi lugar pues que allí me dejaron pues vendiendo entonces yo me quedé vendiendo ahí ¿no tiene algún chinamito algún localcito usted deambula nada más vendiendo no tiene un... ámbulo en la calle pues y he tenido problemas con un busero porque a veces él me maltrataba diciéndome palabras oesas pues yo trabajo para tener mis cosas y pues yo con mi capacidad yo así trabajo porque no tengo ayuda de mis hermanos ni de padre ni de madre a veces yo quisiera que me regalaran un bastoncito porque a veces ya me duele la columna andar este bastón porque a veces me duele pues para caminar porque mucho muy abajo está y yo a veces yo quisiera que me ayudaran pues que lo que me miran pues vendiendo así porque a veces yo he tenido muchos problemas y... de riesgo sí, de riesgo pues y entonces pero yo siempre sigo luchando y yo no me no me doy por vencida porque gracias a Dios que tengo un señor que me ayuda y mi papachucito que me ayuda ¿qué le dice a las demás mujeres pues que también están luchando que sigamos luchando porque la vida es grande y maravillosa a través de su perseverancia y esfuerzo esta mujer espera obtener el apoyo de un bastón para sostenerse el que utiliza está deteriorado también obtener una ubicación o un tramo donde pueda trabajar con mayor seguridad con imágenes de Jorge y Rosa en Acción 10 Geraldine Domínguez y continuamos con más informaciones ya que una joven de unos 36 años de edad diagnosticada con cáncer terminal denuncia maltrato psicológico en el hospital donde es atendida además de su denuncia pide ayuda para solventar los gastos a los que debe incurrir para mejorar su calidad de vida Geraldine Domínguez con más detalles desde el mes de abril del año 2016 Violeta Coronado de 36 años viene batallando con cáncer cérvico uterino en fase terminal diagnosticado en el hospital Berta Calderón donde es atendida según ella con pésima atención y hostilidad por parte del personal médico en el hospital Berta Calderón me han tratado mal me han dado daño físico y psicológico cuando ellos me quemaron con formalina yo tengo trauma yo no puedo estar ahí no soporto sí siento que todos los médicos me hacen daño cuando me ponen sangre me dejan sola y ahí me tengo médicos con nombre y apellido que me han dado maltrato ¿Quiénes son esos doctores que dicen usted que la maltratan? La jefa de emergencia se llama Indira Martínez es la que los dirige a todos y yo observo he visto como me han dado maltrato como me han tratado me dicen que estoy loca cuando ni siquiera tienen un epicrisis psiquiátrico ¿Qué tratamientos te le mandaron? radiaciones pero cuando yo pasé la sexta radiación que aquí está la tarjeta del Norastorgan yo recaí y tuve un sangrado terrible que aún la propia doctora me dijo una doctora de Alberta me dijo que por qué yo había tenido ese sangrado cuando la radiación más bien lo iba a detener Esta terrible enfermedad sumada a la falta de apoyo humanitario mantiene a Verónica sumergida en depresión el único apoyo es el de su hija de 18 años y algunas vecinas ¿Qué está solicitando doña? Ayuda profesional a organizaciones a médicos profesionales a la ministra Sonia Castro le solicito ayuda al presidente a la vicepresidenta nuestra compañera Chayo Murillo que me ayuden quiero que que me miren mi casa porque ahí ahora dicen que me van a hacer nuevo estudio yo en Alberta me siento muy mal No bastando con la cruz de este sufrimiento también tiene que aguantar la mala voluntad y mal genio de una tía que habita con ella y que cuida a su madre que está en silla de ruedas pasada le echo a mi familia a ella la señora a la muchacha y le dice playo a la muchacha le dice a la que está enfermita a la hija le dice que sale a putear y la hija no sale a ganar Aparte de que está enferma recibe maltrato Sí la señora la viejita que es malcriada le da maltrato a la muchacha que está acostada le ayuden en lo poco que puede porque a veces ella llora cuando no puede no tiene para su leche pediachur anchur que ella bebe me da pesar porque alquila a veces ella no tiene para la alquiler de su casa ella alquilaba ahí y la corrieron me da un gran pesar porque usted sabe que todos somos madres y necesitamos nosotros yo a veces yo digo que hay que ayudarle este es un llamado urgente humanitario tanto a las autoridades que velan por el derecho a la salud y el buen trato a los enfermos que acuden a los hospitales así como a las personas que deseen mitigar un poco el sufrimiento a través de su ayuda Violeta habita en Ciudad Sandino de la Farmacia San Benito siete cuadras al sur dos cuadras arriba si desea apoyarla y contactarla también puede llamar al teléfono con imágenes de Jorge Urroz en Acción 10 Geraldín Domínguez pueden ser más susceptibles a tener esta enfermedad en el caso de los niños la dermatitis puede mejorar o desaparecer con el crecimiento sin embargo es posible que sigan padeciendo de resequedad en la piel o que esta se irrite con facilidad en otros casos la dermatitis atópica puede continuar en la edad adulta usted no puede contraer la enfermedad ni puede contagiar a otras personas el tipo de piel que tenga es un punto importante para el debido tratamiento de la enfermedad Acción 10 en la mañana Kenia Uceda Prado esa inflamación o irritación en diversas partes de la piel de sus bebitos que a veces resulta incómoda y difícil de controlar es el tema principal que vamos a abordar esta mañana con nuestro buen amigo el doctor Bayardo Bravo Sauning especialista en medicina estética y antienvejecimiento a quien recibimos con mucho gusto gracias buenos días buenos días un tema que realmente se espera a muchos padres de familia a los niños una enfermedad que realmente cuando aparece da mucha incomodidad por la picación y la inflamación que suelen presentar a estos niños es una enfermedad que hay un factor genético en la causa o la etiología de esta enfermedad en la cual hay una falla en el sistema inmunológico del niño o del paciente que lo va a tener y no produce una sustancia que se llama factor de humectación natural y esto predispone que la piel del niño esté siempre seca y esto conlleva a irritación a lesiones y que le esté provocando mucha picación es una enfermedad que aparece principalmente en los dos o tres años de vida y afecta al 80% de los niños en esta edad a veces está asociado a la utilización de algunos productos que tienen que ver con la higiene infantil sobre todo en la primera infancia hay quienes dicen que frotar con aceite mantiene humectada la piel pero lo hacen como muy fuerte también la utilización a veces de jabones que si bien es cierto quitan ciertas grasitas o ciertos malos olores en los bebés y les provocan otro tipo de problemas ¿qué se recomienda y cuáles pueden ser las causas de estas irritaciones? Sí como te decía el factor genético es súper importante y la parte inmunológica en el cual el niño puede presentar esta irritación y resequedad y muchas veces al aplicar sustancias con fragancia o que le estén irritando mucho la piel pueden provocar inflamación enrojecimiento descamación y el niño va a estar siempre con la picazón y es bien característico que se presente más en la noche o con ciertos factores como jabones muy fuertes como jabones antibacteriales ciertos perfumes fragancias alguna ropa que sea de material de lana y esto puede predisponer a la aparición de las lesiones existe la parte genética como te decía anteriormente en la cual si alguno de los padres han tenido este antecedente de asma problemas de conjuntivitis alérgica o problemas a nivel de pulmones como el asma bronquial tienen un 80 70% de padecerlo estos niños preguntan que tan positivo es ponerse vaselina simple existe ese producto vaselina simple y para que sirve si la vaselina está utilizado también en el problema de la dermatitis atópica porque puede ayudar a la humectación a mantener el factor de humectación natural y esto es lo que te decía anteriormente esta es la falla que se encuentra en estos niños en lugar de estar estos enlaces cerraditos para mantener esa humectación esa hidratación vemos ahí los enlaces rotos y el agua escapa más fácilmente y esto conlleva un ciclo de la piel atópica que es una resequedad se altera la barrera de la piel esto conlleva a una irritación y muchas veces esa irritación y de mucha picazón puede llevar a sobreinfecciones ya sea bacterianas o por hongos y que muchas veces las personas lo confunden con hongos se van a la farmacia y se automedican con cremas como clotrimazol tetoponazol o utilizan tratamientos más irritantes que pueden conllevar a mayor afectación del niño y ese tipo de prácticas como colocar clotrimazol en este tipo de lesiones de inflamación más bien complica un poco más el cuadro quiero suponer ¿verdad? así es muchas veces puede alterar más la barrera cutáneo puede alterar el sistema inmunológico de la piel y conllevar a mayores alteraciones o mayor irritación o podría conllevar a resistencias al futuro de estos farmacos yo quiero pedir a las personas que están solicitando consulta vía mensaje de texto que lo hagan a través de la llamada telefónica porque es a través de ese medio como registramos también los audios como podemos facilitar los datos al doctor y proporcionar esta consulta preguntan no sé si esto es una marca o un producto yo uso lubridel que tan que tan ideal es de la de la color celeste lubridel color celeste y preguntan también si las si las gel a base de urea ayudan a disminuir la inflamación ¿existen gel a base de urea? si hay cremas a base de urea que también ayudan mucho la hidratación vienen al 5 10 y 20% que también muchas veces lo utilizamos cuando hay procesos de escamativo ayudando también con algún corticoide y la urea lo utilizamos bastante en la otra pregunta que me decía de la lubridel también se utiliza pero muchas veces hay pacientes que necesitan mayor capacidad de restauración de la piel y a veces utilizamos otros productos con mayor capacidad de restauración cutánea buenos días mi hijo tiene 23 meses y en su cuello le brotan granos con pus y le duelen ¿qué puedo aplicarle? bueno en este caso lo ideal es valorarlo porque ver la gravedad o la severidad de las lesiones para así elegir un antibiótico adecuado porque muchas veces cuando hay pus en la mayoría de las veces siempre hay alguna bacteria que esté involucrado en este tipo de afectación cutánea mi esposo tiene una alergia que le apareció hace más de un año y no cede hace dieta y siempre tiene la alergia suponemos que en área también de cuello preguntan también un producto Clotriplex crema me sirve dice o betametasona más clotrimazol más entamicina me sirve para la irritación la verdad que esto es bastante común en las consultas que los pacientes o las mamás de los pacientes vayan a la farmacia y le automediquen este tipo de productos y la verdad es que este tipo de productos cuando vienen combinados no es recomendable en estos casos de dermatitis atópica al menos que tenga una dermatitis mixta ya diagnosticada pero muchas veces vemos en las consultas automedicadas con este tipo de moléculas y la verdad que no es lo más recomendable por las futuras consecuencias que pueden conllevar hay comunicación telefónica buen día acción 10 escuchamos muy buenos días estoy viendo el programa y mi hijo padece de esa afección en la piel ¿necesita usted una consulta médica? sí para seguir siempre el tratamiento de mi hijo ya que propiamente padece de esa afección en la piel por favor manténgase en línea para poder tomar sus datos personales a lo interno una persona de 17 años dice que desde niño tenía este problema de dermatitis y que nunca ha logrado controlarla ¿es necesario en el caso de esta persona que desde niño ha tenido este problema recurrente además de tratamientos tópicos algo tomado para que mejore? sí esto es importante porque esta es una enfermedad crónica y que muchas veces los papás se desesperan y eso es importante explicárselo a los pacientes o a los familiares de que es una enfermedad que va a estar por mucho tiempo una enfermedad que el objetivo del tratamiento es controlar y evitar las consecuencias controlar las crisis y muchos de los pacientes después de los 6 8 años ya esta condición mejora sin embargo hay un 8 12% de los pacientes como en este caso del paciente que nos llamó que puede estar con todavía datos de dermatitis atópica en la adulta pregunta también un amigo televidente que tan efectivo es el alcohol blanco con vinagre y agua oxigenada para eliminar los hongos y los paños muchas veces este tipo de prácticas puede conllevar a fisuras alteración de la barrera cutánea por lo tanto a veces no es recomendable utilizar este tipo de ácidos o estas combinaciones imagínese alcohol con vinagre y demás hay comunicación telefónica acción 10 en la mañana muy buenos días le estamos escuchando buenos días díganos buenos días buenos días si es que tengo mi nietecita que padece mucho de de esa del cloro cuando se en la piscina se pone rojo roja sus manitas y lo mismo en su carita le afecta todo su cuerpecito bueno agradecemos mucho su comunicación necesito usted una consulta hola si bueno manténgase por favor en línea y nos está también comentando nuestra colega Xochilo Campo que una buena forma de propagarse estos problemas sobre todo en niños es cuando una persona tiene problemas también y le está constantemente dando besos en la boca o en las mejillas a los bebés eso que tipo de problema general bueno esta podría conllevar a irritaciones verdad o sobre infecciones por algún virus pero la verdad es que no es la causa de una dermatitis atópica si podría exacerbar el problema de la dermatitis sin embargo pues no es la causa principal la televidente que nos llamó eso es importante más ahorita que viene el verano y el asunto de las piscinas es bastante común que se exacerban los cuadros o crisis de dermatitis atópica dado que los niños el cloro cuando van al mar y dejarse mucho tiempo el agua puede conllevar a mayor resequedad y puede llevar a sobre infecciones y esta resequedad como decía anteriormente conlleva las lesiones características de picazón en projecimiento y es importante el cuido hablar bien con la mamá para evitar estas crisis porque si son bastante molestas pican mucho y cuando se rasca el niño se vuelve un círculo vicioso y la afectación o la irritación puede conllevar a otras áreas que se estén afectando y pique mucho bueno esperamos que las amas de casa las madres de familia y los padres tomen en cuenta estas recomendaciones que nos ha brindado el doctor Bayardo Bravo Sauning especialista en medicina estética y anti envejecimiento usted me había dicho al inicio de la entrevista que íbamos a obsequiar un kit completo de tratamiento para dermatitis atópica pero como han sido dos la ganadora de consulta y yo le pediría que entre la que tenga mayor necesidad usted lo otorgue de las personas que han llamado para que estas personas además de conocerlo a usted y tener la consulta pues lleven su tratamiento completo así es vamos a estar obsequiando un tratamiento un kit completo con jabones específicos jabones sin death y una crema corporal PH5 para restaurar la barrera cutánea y las personas que nos llamaron que nos den sus datos con gusto la vamos a estar llamando igual vamos a regalar un kit vía Facebook por medio de mi página que ahorita está el spot y pueden comentar la primera persona que comente el spot también le vamos a obsequiar otro kit de tratamiento para el tratamiento de dermatitis atópica en niños gracias doctor Bayardo por esta amable atención vamos a ir de inmediato con nuestra colega Odili Vargas va a hablarnos de las facilidades para poder obtener un vehículo vamos a ver en la mañana hoy queremos brindar la información importante a todos aquellos maestros de obra que desean actualizarse que desean capacitarse en temas que tienen que ver con el día a día con su trabajo mejorar la calidad de su trabajo vamos a hablar con Tatiana Pilar de CINSA y también nos acompaña Rosa Acuña de la empresa Atraitec así se pronuncia Atraitec que nos vienen a dar esa importante información buenos días como están háblenos de ese club de especialistas buenos días gracias por el espacio en esta ocasión queremos hacer extensiva la invitación a los maestros de obra especialistas de la construcción a que sean parte de este taller que estaremos impartiendo este domingo 12 de marzo que es un programa de responsabilidad social con la que cuenta CINSA que busca elevar el perfil del maestro de obra nicaragüense y sobre todo que mejoren la calidad y por ende el servicio que estos le puedan brindar a la comunidad nicaragüense este taller tiene por tema soluciones y tendencias en acabados aquí nos están patrocinando el evento porcelanite que es una marca de revestimiento cerámico mexicana uno de los grandes productores de esta industria nos acompaña también Drytec una marca nacional que es enfasada que se enfoca sobre el pegamento cerámico y también nos está acompañando Stanley que es líder en lo que respecta a las herramientas y equipos que se requieren para realizar esta labor este taller es el 12 de marzo a partir de las 7 de la mañana estaremos esperando a los interesados en Cinsa Radial Santo Domingo de ahí los estamos transportando al centro de formación que queda en Sábana Grande el transporte el material didáctico la alimentación está incluido ¿verdad? dentro de esta inversión el maestro de obra que quiera participar pues simplemente tiene que mostrar disponibilidad de su tiempo para este domingo me fascina esa oportunidad que le dan a los maestros de obra porque a veces trabajan cochinos decimos nosotros ay me hizo un trabajo me pegó una cerámica pero quedó fea entonces esto viene a significar que tengan más estilos tengan más calidad en su trabajo van a tener más formas de diseñar lo que hacen recordar verdad que parte el objetivo de estos talleres es reforzar el conocimiento empírico que tienen estos maestros de obra sobre todo indicarles tendencias que es parte de los objetivos de este taller indicarles cuál es la instalación correcta reforzar el paso a paso del proceso indicado para que también el producto que se vaya a instalar guarde la garantía que nosotros prometemos en nuestras 19 tiendas Traite que es una empresa nacional va a estar presente en esto cuéntenos de qué van a hablar los maestros de obra reforzando un poco lo que dice Tatiana en pisos y acabados nada está escrito siempre se está innovando lo que son tonalidades superficies y materiales no solo es relevante la parte estética también lo funcional como marca Traitex se siente comprometido para reforzar estos conocimientos de maestros de obra de albañiles inclusive de arquitectos e ingenieros la mayoría de las fallas que se da en las instalaciones de recubrimiento cerámico es por la falta de capacitación la falta de uso de guías estándares de la industria en este caso el sector construcción la falta de seguir las instrucciones del fabricante en nuestro caso Traitex en su bolsa trae las instrucciones en inglés español y en cada capacitación pues instamos a los maestros de obra o albañiles que lean las instrucciones antes de hacer la aplicación de nuestro producto ¿por qué? porque cada día Traitex se está posicionando en el país en diferentes proyectos y por eso es nuestro compromiso por eso es la invitación a este domingo es totalmente gratis y está abierta para el sector construcción excelente y es sumamente necesario un buen pegamento para esa cerámica quisiera indicar el número telefónico al cual nos pueden llamar el 22787777 extensión 130 ahí nos dan su nombre y su cédula de identidad y ya estarían reservando su cupo repito 22787777 extensión 130 para reservar su cupo y recuerden que el taller es este domingo 12 de marzo a partir de las 7 de la mañana estaremos en nuestro punto de encuentro en CINSA Radial Santo Domingo también pueden visitar las 3 principales tiendas de CINSA CINSA Radial Carretera Masaya y CINSA Home Center no hay excusa para esto porque es gratuito así que hay que aprovechar no pierda la oportunidad de participar con solamente llamar al número que nos brindaba Tatiana ya forman parte del club de especialistas y participan en esta capacitación así que reserven su cupo así es bueno tenemos 9 sesiones en este 2017 y en temas de inversión hemos invertido en los últimos años verdad más de 100 mil dólares más de 100 mil dólares en inversión en capacitaciones gratuitas excelente felicidades entonces aprovechemos maestros de obras aprovechen ya saben el número está fácil 22 7 8 130 ok perfecto fácil para que llamen inmediatamente los maestros de obra y participen completamente gratis en este seminario en esta capacitación que se va a dar el día domingo 12 de marzo continuamos con más gracias Tatiana gracias Rosa por habernos acompañado esa valiosa información continuamos con más esta lista Odile Vargas consulta médica las piedras en la vesícula son causadas por el depósito progresivo de materias sólidas como el colesterol o proteínas en la vesícula biliar o en el conducto biliar casi todas las enfermedades de los conductos biliares están relacionadas con el sistema de drenaje en los países occidentales industrializados entre el 10 y el 15% de las personas adultas padecen esta dolencia aunque solo el 25% de los afectados manifiestan su clínica esta patología es más frecuente en mujeres que en hombres entre los factores de riesgo se encuentran principalmente la obesidad y los altos índices de albúmina acción 10 en la mañana Kenia Uceda Prado gracias Kenia Uceda por esa importante información y efectivamente estaríamos hablando de esas piedras en la vesícula que tan molesto es pero también como podemos prevenirlo si se puede o no prevenir y el tratamiento está con nosotros ya con la doctora María Gabriela Castillo nuestra buena amiga también y vamos a estar conversando recuerden ustedes marcarnos al 22-22-7808 si tiene algunos de los síntomas que ella nos va a referir doctora buenos días bienvenida y por cierto saludos por el día de día gracias doctora piedras en la vesícula hemos hablado una cantidad importante de veces sin embargo es un problema que sigue que sigue que sigue y que se están dando constantes casos actualmente también claro es un problema que siempre está presente en nuestra sociedad en la gente es muy común pero también es muy temido por la gente y aquí venimos a hablar uno para que conozcan los síntomas el tratamiento y para que sepan que no siempre hay que tener tanto temor pero si hay que mantenerlo bien vigilado ok cuando estamos padeciendo de esto doctora ¿cuáles son los síntomas los principales? que hay que decir alerta hay que hacerse un examen no todo el mundo viene del libro con síntomas del libro pero lo clásico lo principal es la persona que ingiere comida grasosa presenta después de ingerir comida grasosa dolor en la boca del estómago y este dolor en la boca del estómago se va hacia el lado derecho debajo de la costilla derecha es un dolor agudo un dolor con gincón un dolor con cólico es un dolor tipo cólico muy agudo puede variar en cada persona se puede acompañar de vómitos se puede acompañar de náuseas en el momento puede llegar a ser bastante severo puede ser pasajero un dolorcito que se quita la gente suele automedicarse da vómitos puede dar vómitos pero puede volverse tan serio que a pesar de lo que tome la persona necesite asistencia hospitalaria sí ahí estamos viendo también alguna de las informaciones que usted nos ha traído y también la consulta es doctora a veces dicen es que no es que mi mamá padecía de vesícula yo también puede ser predisponente esto puede haber una predisposición genética a ciertas causas de la cololitiasis sí una de las causas de la cololitiasis más frecuente es el exceso de ingesta de comida grasas esto provoca que la vesícula tenga que trabajar de más tenga que ir acumulando ácido graso y pueda formar las piedras otra causa es la pérdida muy brusca de peso o el aumento muy brusco de peso también los ayunos prolongados esta gente que se pasa tal vez todo el día sin comer la vesícula queda sin trabajar el líquido que está dentro de la vesícula se va poniendo espeso cada vez más espeso y con el tiempo se van formando las piedras qué interesante esto que dice porque el ayuno es muy importante sobre todo también en las temporadas de paresma pero a veces por eso se habla de ayunos mixtos pero por ejemplo aquella persona que ya tiene esta sintomatología ¿no es recomendable el ayuno entonces? no, no es recomendable porque si le puede causar más problemas se puede causar que se formen todavía más piedritas y puede de repente cuando la persona coma provocar un problema más grave como una pancreatitis debido a alguna piedra que se pueda atorar ¿qué tiene que ver el problema de piedras en la vesícula doctora con a veces problemas de estreñimiento o colitis? no suele tener mucho que ver pueden acompañarse porque suelen ser personas con problemas digestivos múltiples pero no tienen necesariamente nada que ver también es importante saber que este tipo de dolor que yo les describí en la boca del estómago que se va hacia la derecha puede ser característico de otras enfermedades entonces siempre es importante que consulten porque pueden tener una enfermedad acidopéptica puede ser una gastritis y no requiere ningún abordaje quirúrgico no requiere cirugía ¿verdad? es decir que ahí se puede operar porque a veces nada tiene que ver vesícula con apéndisis son dos cosas totalmente distintas una vez que ya han referido la sintomatología que usted nos decía doctora puede ser en adultos y en niños casi siempre son parecidos los síntomas ¿esto se mejora? ¿en qué momento ya que se indica la cirugía? bueno con respecto a lo que dijiste en niños es muy rara debido a las causas que te dije que son las causas de colelitiasis estas causas no son frecuentes en niños entonces es rara y si la cirugía bueno hay que hablar de algo importante de todas las personas que andamos ahí por la calle aproximadamente el 20% tenemos cálculos en la vesícula y no necesariamente somos sintomáticos menos de la mitad de las personas tienen síntomas buen tema tenemos una llamadita doctora buenos días adelante le escuchamos buenos días muy buenos días buenos días utilice la bocina del teléfono por favor para que nos comuniquemos mucho mejor adelante ¿eh? ¿le escuchamos? ¿aló? ¿aló? si le escuchamos? buenos días buenos días le estamos escuchando adelante sí, sí mi amor le habla Scarlett Jartín estamos bueno yo ¿aló? aló sí denos su consulta por favor brevemente y utilice escúchenos a través de la bocina del teléfono por favor no a través del televisor bueno nosotros bueno yo salí embarazada el año pasado en el 2015 sí a raíz del embarazo yo empecé con malestares todo el embarazo yo pasé vomitando con malestares y lo otro sí cuando yo tengo seis meses de embarazo me dicen de que yo lo que tengo es un problema de la vesícula la tenía inflamada y tenía arenía y piedras después de a los sesenta días bueno antes de los dos meses de cesareada a mí me operan de vesícula pero a raíz de esto yo he venido padeciendo de yo no puedo comer casi absolutamente nada porque todo me da ganas de vomitar todo me da asco todo me da vómito todo me da este me da erutadera es contante la acidez y a veces yo tomo una cosa me han mandado medicamentos y casi prácticamente con nada me he podido ya usted la operaron de la vesícula sí ya me operaron de vesícula ¿hace cuánto fue esa cirugía en abril del año pasado excelente el 2016 déjenos sus datos completos su número de teléfono también para referirle con la doctora y que le haga una valoración pero a qué se deberá ya no tiene la vesícula hay que se entiende que si a usted le saca la vesícula ya usted va a poder comer de todo o hay algunas indicaciones con eso bueno hay un porcentaje de pacientes que lamentablemente aún después de que se les quita la vesícula persisten con ciertos síntomas sin embargo hay tratamiento para esto como dije suelen ser pacientes con problemas digestivos múltiples entonces puede tener y hay que buscarle también otro tipo de problemas si ya tenía las piedras en la vesícula es lo más probable que esa ha sido la causa de su entorno que le quedó de secuela en su estómago en su intestino para ver cuál es la causa de estas molestias y si padecía y si padecía ya de gastritis o úlceras exactamente porque es muy importante como te dije que el 20% andamos piedras pero de esto menos de la mitad somos sintomáticos y esto es quirúrgico y operable cuando el paciente ya ha presentado síntomas porque no siempre es conveniente someter al paciente a cierto riesgo de la cirugía cuando nunca le han dado síntomas como no otra llamadita buenos días adelante le escuchamos buenos días bienvenida buenos días es que yo he tenido problemas con respecto a la vesícula fui atendida en el hospital de Ciudad Sandino ya tengo más de un año es un dolor que me agarra al lado derecho se me inflama me hicieron examen de emergencia en el hospital me escandió que tengo cálculos y me mandan a Lenín Fonseca siempre que voy a Lenín Fonseca solo me ponen calmantes para el dolor y me mandan de regreso a mi casa hay momentos que yo no puedo tomar pero ni agua porque me agarra aquel dolor desesperante ya me da miedo hasta comer que hago yo porque yo les he pedido en el hospital que me operen y siempre mantengo el estómago bien inflamado no puedo comer absolutamente nada lo más sencillo que yo como ya está ese dolor desesperante excelente nunca le han referido si padece o no de vesícula si, si me hicieron unos ultrasonidos incluso en el Lenín y aquí en el hospital de Ciudad Sandino ok pero nunca me han hecho de operarme excelente déjenos sus datos completos y su número de teléfono también que podrá hacer y también nos consultarles cuando lo operan de la vesícula que quiere decir que ya no vamos a padecer más de piedras en la vesícula no correcto porque ya no la tiene porque ya no tiene la vesícula algo muy importante que eso es una confusión de muchos pacientes creen que cuando lo operen le van a quitar las piedras no se puede una vesícula que ya formó piedras es una vesícula que ya no funciona entonces hay que quitarla completamente entonces no ya no va a padecer de piedras en la vesícula si tiene alguna enfermedad preexistente puede formar piedras en los otros conductos puede formar piedras en los riñones que nada tienen que ver con las de la vesícula pero en la vesícula ya no ya casi nos vamos doctora pero vamos a dar la lectura a unos cuatro mensajes gracias por comunicarse con nosotros unos buenos días tengo tres días y con un dolor debajo de la costilla en el lado derecho y con vómito que podrá ser otra de las personas que nos escribe buenos días mi mamá padece de dolor en el colon y se hizo una tomografía le salió inflamación del colon y una pelota como uva quisiera saber si tiene cura otra de las personas que nos escribe mi esposa presenta un dolor agudo en la parte derecha del abdomen que le hace llorar y puede hacer lo que están hablando me gustaría si le pueden obsequiar la consulta recordemos que a través de mensajería de texto no podemos porque no tenemos los datos y nos llama con muchísimo gusto esos tres casitos rápidos claro que sí los síntomas que generalmente describieron si pueden ser de la vesícula igual como dije hay que descartar cualquier otro problema en cuanto a la señora que llamó que con gusto si nos deja los datos le hacemos una valoración no quiere decir que no sea para operación de hecho si puede ser para operación porque ya tiene síntomas el problema es que recordemos que es una enfermedad muy común entonces tenemos los hospitales sobre todo en el sistema público saturados de pacientes que padecen no solamente esta enfermedad sino otras entonces son bien largas y es verdad muchas veces los pacientes tienen que sufrir mucho tiempo esta enfermedad antes de que se les encuentre una solución las personas que hicieron el examen que les salió una pelotita como el tamaño de una uva y que padece de alcohol en ese caso en primer lugar habría que leer el examen habría que ver el examen que es lo que tiene para porque una pelotita es como muy ambivo para exactamente ofrecerle algún tipo de tratamiento como no nuestra doctora María Gabriela Castillo Piedra Ana Besúco la estuvimos abordando el día de hoy hay que prevenir verdad antes que lamentar ahí veíamos el número de teléfono en pantalla si quiere mayores detalles también le puede llamar muchísimas gracias por estarnos acompañando y usted doctora también saludos especiales y que disfrute también este fin de semana está más que preparado Mario Medrano si este fin de semana quiere ir a un lugar agradable degustar un delicioso quesillo pero sobre todo conocer de cerca la actividad que realizan nuestros artesanos en diferentes partes de nuestro país tiene una cita importante con Fundación Nicaragua recibimos en nuestra casa en esta mañana justamente a Enrique Zamora presidente de la Fundación Nicaragua también está conmigo Francisco Espinosa Álvarez él es encargado de relaciones públicas y responsabilidad social de la empresa Claro a quienes recibimos con mucho aprecio muy buenos días bienvenido a su casa Acción 10 cuéntenos un poco de esta iniciativa entendemos que ustedes están organizando la cuarta feria de artesanía gastronomía y turismo que va a realizarse en un lugar muy importante de nuestro país así es muchísimas gracias buenos días Mario queremos invitar a toda la población para este domingo 12 de marzo que estaremos llevando a cabo efectivamente la cuarta feria de artesanía gastronomía y turismo en un lugar maravilloso de tanta historia para Nicaragua como son la comunidad de Momotombo contiguo a las ruinas de León Viejo este evento pues contará con el apoyo de digamos de Claro y estamos el tema central será la elaboración de un casillo de trenza de 100 metros de las manos de doña Linda Ramírez y también tendremos la participación de artesanos de la zona de la Paz Centro que nos podrán exponer pues ahí toda su artesanía y tendremos algunas demotaciones del trabajo de la artesanía en barro pues también y diferentes actividades para los niños la entrada es totalmente gratis y además pues podrán recorrer la zona podrán visitar las ruinas del León Viejo podrán recorrer también por el Parque Maribio que es la sede donde estará se llevará a cabo esta feria y los esperamos pues a todo este domingo 12 de marzo a partir de las 8 de la mañana y la empresa lidera en comunicación es claro de qué forma se suma a esta feria bueno nosotros como empresa tratamos de siempre identificar las iniciativas que tienen un enfoque de sostenibilidad y tienen un impacto tangible en las comunidades donde están trabajando de esta forma en esta feria se está aportando la economía a través de la producción de la gastronomía toda la la riqueza culinaria de la zona en cuanto al quesillo sopa de queso y otros también servicios que van a estar ofreciendo además de la artesanía todo el talento que tienen los grandes artesanos de nuestro país es parte de lo que nos caracteriza nosotros como nicaragüenses como emprendedores como luchadores y es parte de lo que queremos seguir promoviendo para ofrecerle a todos nuestros clientes por supuesto y a toda la ciudadanía de Nicaragua para que asintan este espacio que vean los beneficios que hay en cuanto a acudir a estas iniciativas que vienen a fomentar un turismo rural un turismo sostenible y un turismo que viene acompañado de historia eso es muy importante porque es un espacio histórico para Nicaragua y es algo que tenemos que ir aprendiendo y continuar fomentando toda esta educación ambiental que se va a estar fomentando y por supuesto la gran diversidad de juegos que va a haber espacios diversos para niños adultos y todas las edades Fundación Nicaragua existe hace más de 10 años cuéntenos cuáles son los principales proyectos y programas que apoyan bueno miren la parte de la cultura y la parte de la promoción turística el trabajo con los artesanos hemos venido haciendo desde el 2001 actividades digamos en la promoción digamos dibujando a Darío en un tiempo en la capacitación de los artesanos de la zona en una serie de actividades culturales con escritores llevándolo a cabo en la gileta de Granada y el objetivo es trabajar con las comunidades donde nuestra empresa Nicaragua de Lake Resort tiene incidencia en este caso pues en la comunidad tenemos Motombo pues hemos fundado el Parque Maribio que es un parque educativo que recrea una serie de aspectos históricos culturales ya que para León Viejo fue la primera capital de Nicaragua fue la diócesis de Nicaragua y Costa Rica y ahí resume una gran cantidad de historia y cultura que nosotros estamos rescatando y complementando con la visita de la Runa de León Viejo nos regalamos entonces la invitación para los amigos televidentes de Acción 10 la cuarta feria de artesanía gastronomía y turismo a realizarse este próximo 12 de marzo en el Parque de los Maribios frente a las ruinas de León Viejo el quesillo más grande de nuestro país de 100 metros imagínese usted puede degustarlo agradecemos muchísimo a Enrique Zamora presidente de Fundación Nicaragua y también a nuestro buen amigo Francisco Espinoza Álvarez de Claro por estar esta mañana en Acción 10 y quiero invitarles a que vean conmigo un segmento muy importante que nos motiva a movernos a ponernos en forma y es justamente rutina saludable está preparada ya Geisel Hernández desde un importante gimnasio de nuestro país y va a ayudarnos a quemar esas calorías que tanto lo necesitamos así es muchachos muy buenos días esta semana en rutina saludable hemos preparado un programa muy especial pensado en todas aquellas mujeres que no tienen tiempo para ir a un gimnasio y que desean estar en forma para ello nuestra amiga y colaboradora Mariana Fitoria de Chicas Latinas nos enseñará cómo hacer una rutina desde la comodidad de nuestra casa hola Mariana ¿cómo estás? muy buenos días hola Geisel encantada de estar con ustedes compartiendo esta pequeña rutina de ejercicio algo muy fácil y práctico que desde el hogar todas las chicas y también los varones que quieren estar en forma puedan hacer y vamos a hacer unos ejercicios muy fáciles para que ustedes puedan desde su pesita con herramientas que tienen ahí a la mano poder ejercitarse junto a nosotros contame vos siempre ese ejercicio Mariana si bueno trato al igual que los amigos televidentes siempre tengo bastantes actividades en el día y a veces se me hace muy difícil ir a los gimnasios entonces tengo preparada ahí debajo de mi manga una cartita y que son los ejercicios que puedo hacer en mi casa con elementos que todo el mundo tiene bien amigos televidentes entonces ya estamos preparadísimos esta vez lo único que van a necesitar son dos elementos fáciles que ustedes tienen en su casa una silla como esta cualquier silla de comedor o de su sala la que prefieran y una colchoneta como esta o bien van a utilizar una toalla para que puedan hacer el ejercicio de la mejor manera vamos a empezar entonces poniéndonos de pie a la altura de los hombros las piernas y lo único que vamos a hacer es una sentadilla bajando hacia las pías vamos a extender los brazos recuerden que la respiración es muy importante en este tipo de ejercicio y la contracción abdominal nos ayuda a mejorar también la postura levantamos los brazos y vamos a bajar suavemente y vamos a hacer ahorita vamos a hacer ocho repeticiones sencillas llevamos tres cuatro cinco seis siete ocho ustedes pueden hacer en sus casas veinte repeticiones veinticinco y van a repetir el ejercicio cuatro veces ok vamos a hacer una variante muy sencilla solo vamos a abrir las piernas vamos a bajar de la misma manera cerramos piernas abrimos hacia el lado y nos sentamos muy sencillo ok llevamos dos apenas tres vamos a contar en el centro bien ahora vamos a trabajar un poco el abdominal el área abdominal muy importante que a todas las chicas les gusta lucir en este verano y nos vamos a sentar en la silla y lo único que vamos a hacer es poner las manos detrás de las orejas y nos sentamos por ahí donde se sientan cómodas y vamos a levantar la rodilla con y vamos a pegar el codo inverso ok eso muy bien muy sencillo y tratando de rotar un poco lo que es la cintura para que trabajemos el área abdominal siempre utilizando los dos elementos que les dijimos al inicio la silla y la colchoneta o bien la toalla ustedes pueden inclinarse hacia atrás sobre sus codos bajamos y suspendemos las piernas muy bien amigos ya estamos llegando al final de rutina saludable y agradecemos mucho a Mariana gracias Mariana por darnos esos tips tan sencillos mira con una silla ¿verdad? súper sencillos y no hay excusa para que ustedes no puedan ejercitarse en su casita no hay excusa de que ustedes no puedan mantenerse en forma todo esto realmente positiva y querer hacerlo realmente y desde la comodidad de su casa como les vivo diciendo ustedes pueden hacer unas rutinas muy fáciles nos gustaría que a partir de hoy ustedes empiecen a seguir este segmento porque van a empezar a haber cambios vamos a empezar a darles rutinas muy fáciles para que ustedes puedan desde su casita compartir con nosotros estas rutinas y poder ir cambiando un poco su manera de pensar de vivir y de sentirse sobre todo así es Mariana te agradecemos y pues esperamos que les haya gustado y hayan aprendido de este programa espero que hayan aprendido con nosotros continuamos con más de Acción 10 en la mañana que tengan buen día chicos lo que debemos de practicar es bailar es bonito nos gusta mueve 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 el cuerpo el esqueleto y va a ayudarnos a bajar de peso es envidiable aquí tenemos esta pareja envidiable doña Mirna don Henry nos acompañan como de costumbre para darnos ese sabor esa música ese ritmo pero es un buen ejemplo también a esas rutinas saludables a ver antes de que bailen los saludos un saludito al licenciado Álvaro Aranciles ahí en Masaya y su esposa Josefa Torres saludos pues Beatriz Arlen de González y al calzado y al calzado doña Blanca sería de Masaya ajá excelente todo Masaya viendo ahorita su saludo y a todo Matiare en Nagarote en Managua León Granada ahorita están en Granada nuestra bella Nicaragua ok don Henry usted tiene salud sí como no en Puerto Salvador a Yendi a Arlen Chávez y a Carlos Flete y a Masaya a doña Mayra Ortiz la Carlita a Adrián y vamos a estar de aniversario del ricosito matancero que es donde nos reunimos todos a bailar ahí los ancianos el 26 de marzo un saludo a don Roberto Villera su esposa y a su hija que hace un cóctel en el sabrosito y a Carlos Mercado un saludo para ellos de parte del club matancero y su cantante Mercedes López bienvenido Nicaragua excelente ahora si vamos a bailar claro vamos a bailar baila mi rumba sabrosa baila mi rumba sabrosa ok este buen ejemplo aquellas personas que quieren bajar de peso que mejor que hacerlo bailando es algo que les gusta es algo fácil y pueden empezar hoy ahorita mismo ponganse a bailar entonces con esta pareja que es un ejemplo a seguir adelante yo tengo una rumbita que se baila sabrosa yo tengo una rumbita que se baila sabrosa se baila pa' acá se baila pa' allá se baila pa' acá se baila pa' allá quiere que yo contigo baile la rumba sin descansar si tú sabes que en el mundo todo tiene su baile que allá hay pa' acá si tú sabes que en el mundo todo tiene su baile que allá hay pa' acá oye mira Carolina que baila el ritmo sin descansar baila la rumba sabrosa baila la rumba sin descansar oye mira mi negrita que baila el ritmo sin descansar baila la rumba sabrosa baila la rumba sin descansar bebecito ahí, ahí cantora dominica la es la cuba no le tengo enlace venga medio venga cabela il ay ¡Ahí! 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 Estas acciones son totalmente ilegales y atentan contra la integridad de los privados de libertad. El artículo 39 de la constitución política dice que nuestro sistema penitenciario es humanitario y exige o manda a las autoridades a tratar de manera digna y humanizante. En reiteradas ocasiones, esta es la segunda vez que me lo van golpeando física, verbal y psicológicamente. Lógicamente, él tiene demasiadas agresiones. Me dijeron que varios amigos de mi marido y mi marido tenían los dedos fracturados, tenían más de 50 puntadas en la cara. Y todos sabemos que los internos tienen celulares. Entonces, a través de estos celulares, los internos se comunicaban y daban a conocer a los medios de comunicación y a las redes sociales actos brutales de tortura y de crueldad cometidos por funcionarios del penal. Nosotros hemos pedido a las autoridades desde hace años que nos permitan ingresar a los penales y ver in situ la situación. Nosotros vamos a decir las cosas, si nos permiten ingresar como años anteriores, nosotros vamos a decir las cosas tal y cual son. Si hay violaciones de derechos humanos, nosotros lo vamos a señalar. Si no hay violaciones de derechos humanos, nosotros lo vamos a señalar. Nosotros vamos a decir lo que veamos, lo que encontremos y lo que observemos. Con imágenes de Harold Montiel, Acción 10, Kenia, Uceda Prado. Hoy precisamente nos iba a estar también acompañando Pablo Cuevas de la CPDH. No pudo estar porque están realizando un recorrido en los diferentes penitenciarios, precisamente constatando esta situación que nos daban a conocer los denunciantes. Le damos la bienvenida a nuestro invitado. Queremos empezar hablando sobre la situación en un inicio cuando se da una detención ilegal desde, hablándolo así, la Policía Nacional. Muchas gracias. Tengan buenos días. Bienvenidos. Estamos aquí para hablar del tema de la detención ilegal. Hablando objetivamente y gramaticalmente, una detención es la privación de la libertad y la circulación de una persona. Eso es la detención propiamente dicha. Tenemos el caso de la detención ilegal. Yo conozco particularmente dos tipos de detención. La detención policial instructiva, cuando se detiene una persona en una estación de policía, y podemos conceptuar también la detención ilegal en un sistema penitenciario, cuando una persona ya ha cumplido su sentencia, ha cumplido su condena, ¿verdad? Ha sido deshabilitado ya en la sanción que se le impuso para cumplirla. Y de repente nos encontramos en situaciones en que, por ejemplo, los reos no salen. La libertad ya cumplió su sentencia, ya cumplió su sentencia. Generalmente, la naturaleza jurídica de la detención ilegal se puede apostar, se puede conceptuar y definir desde dos puntos de vista y perspectiva. Voy a hablar de la detención policial. Por ejemplo, detención ilegal en una estación de policía. Es muy común que a los abogados que nos ocupamos de este tipo de asuntos legales nos llaman los familiares, nos expresan su preocupación, nos dicen tengo detenido a mi hijo, a mi hermano, a mi familiar. Generalmente yo le ofrezco un instructivo básico que cualquier ciudadano, cualquier persona debe de manejar cuando una persona está detenida en una estación de policía. Vaya y pregunte tres cosas. La primera pregunta, me presento a la estación de policía. ¿Aquí está detenido Juan Pérez? O sea, me pueden decir clara, expresiva y manifestamente que aquí está Juan Pérez. Me tienen que contestar sí o no. Si me contestan que sí, la segunda pregunta que yo realizo es ¿por qué lo tienen detenido? ¿Por qué lo están denunciando? ¿Por qué lo están procesando? De repente a uno le contestan, en el momento estamos investigando, vamos a verificar, vuelvo más tarde, vuelvo al día siguiente. Son los oficios instructivos más usuales que uno puede encontrar en una estación de policía. La tercera pregunta que hago en la estación es la siguiente. Realmente, bueno, si fulano de tal está detenido aquí y si ya se le reseccionó denuncia, entonces pregunto ¿a qué hora lo van a remitir a la orden del juez? ¿A qué hora lo van a pasar a su audiencia preliminar? ¿Él tiene un derecho a un proceso? Generalmente es importante preguntar por la persona, es importante preguntar por qué está detenida y es importante una vez que ya me confirmaron la primera y la segunda pregunta, que me confirmen la tercera, ¿cuándo me lo remiten a la orden del juez? No sé, venga mañana, vamos a verificar el expediente. Realmente se podrían presentar casos en que a veces es posible que cuando él ingresó a detención no le tomaron inmediatamente la denuncia. Si no le tomaron inmediatamente la denuncia, no le abrieron el expediente. Si no le abrieron el expediente, no hay posibilidad de que lo remitan a la orden del juez, a audiencia preliminar. Por supuesto, eso mismo pasa con personas que pueden pasar detenidas. Uno, dos, tres días, cuatro días, cinco días, ¿qué hace tanto tiempo una persona detenida? Si la ley establece que el periodo es de 48 horas entre la institución policial y el Ministerio Público para que se remita la denuncia, para que se remite el expediente y para que esa persona sea remitida a la orden del juez en su correspondiente audiencia preliminar, que es lo que establece... Todas las denuncias necesariamente se remiten al Ministerio Público. De hecho, siempre el Ministerio Público, como procurador del Estado, es un vigilante guardador y es una especie de guardián que debe estar pendiente de que los procedimientos de ley en su parte sumaria, instructiva, a como lo ordena la ley, se cumplan. Siempre se va a manifestar la intervención del Ministerio Público porque así lo establece la ley. De repente me he encontrado ciertas situaciones cuando pregunto por algunos detenidos en algunas estaciones de policías que de repente remitimos oficio al Ministerio Público, no se han pronunciado, todavía no hemos completado el periodo instructivo de investigación. En cuanto lo tengamos preparado, lo remitimos a audiencia preliminar. Existe otro tipo de costumbre también en este tipo de situaciones. La costumbre es la que de repente cuando un familiar tiene detenido a alguien en la estación, de repente van a salir mañana, le dicen a audiencia preliminar y el procedimiento de traslado de los conduces, de los detenidos a los juzgados, entonces que sale aquella patrulla llena de detenidos. No sabemos así si todos los detenidos que van en la patrulla tienen expediente, tienen denuncia y ya están remitidos a audiencia para que sean presentados en su correspondiente audiencia preliminar. De repente trasladaron a toditos los que tenían detenidos y no necesariamente significa que todos van a tener una audiencia preliminar. En términos sencillos, ¿cuándo una detención se vuelve ilegal? Después de 48 horas, tienen detenido a un ciudadano y uno pregunta también, ¿cuándo lo remiten ahora a audiencia preliminar? De repente uno llega a preguntar inmediatamente, uno debe contabilizar el tiempo, a mí ya me ha correspondido que llego en la hora número 48, o sea que el segundo o tercer día que llegue a preguntar, ya se están cumpliendo las 48 horas, entonces yo inmediatamente expreso, bueno le digo que necesito saber si lo van a remitir a la orden del juez, si lo van a remitir a su audiencia preliminar o lo van a dejar en libertad, ¿por qué? Porque ya se vencieron las 48 horas establecidas. La mayoría de veces me corresponde presentarme como consejero, asesor, como abogado. Porque viera que triste que le digan a los abogados en la estación policial aquí no aceptamos, aquí no tenemos abogados, los abogados son para los que vayan al juzgado. Es triste que le digan a esos abogados. Pero rápidamente quisiera referirme también a casos que he conocido en los que detienen a la gente sin denuncia, o sea no hay una denuncia y pasan presos 48 horas. A veces se da la casualidad, yo creo que es una casualidad, que echan presa a la gente un viernes para que salga el domingo en la noche o el lunes y no hay acusación, no hay denuncia ni nada. ¿Aquí qué violación o qué se puede hacer a esas personas que han sido víctimas de una detención ilegal? Cuando hablamos de detención ilegal, debemos de pensar inmediatamente en nuestras instituciones de ley. Tenemos un código penal, tenemos un código procesal penal, el Ministerio Público tiene su ley, la policía tiene su ley, tenemos una constitución política. Voy a tratar de invocar los principios de nuestra constitución política. La constitución establece el derecho de circulación, el derecho de libertad, a que uno debe de ser procesado de una manera justa y correcta como la establece la ley. Si se me vence el periodo de 48 horas con una persona detenida, existen los mecanismos de control constitucional. Por ejemplo, presentar un recurso de habeas corpus, habeas corpus, exhibición de la persona o exhibición del cuerpo. Puedo presentar, por ejemplo, si la detención es de naturaleza vía acusación penal, puedo presentar ese recurso de habeas corpus ante la sala constitucional o incluso la sala de lo penal del Tribunal de Apelaciones del Departamento, donde se encuentra la detención en cuestión. Lo que pasa es que también nosotros debemos de promover un poco la cultura de los mecanismos y del orden constitucional. Las personas debemos de saber que tenemos derecho a recurrir, que tenemos derecho a exhibirnos, que perfectamente como personas unilaterales, con personas individuales, con voluntad, como sin abogados, si yo manejo mi mecanismo y mi derecho que me otorga la constitución política, presentar un recurso de exhibición personal ante el tribunal e informar que en el recurso tenga un detenido ilegal, ya se le vencieron las 48 horas de detención y ahí está detenido. ¿Y en qué término tiene que resolver esta instancia? A ver, según la ley nosotros tenemos que esperar 48 horas. Pero la instancia a la cual se le va a presentar el recurso, ¿en qué tiempo va a resolver? Eso sí, cuando presentamos el recurso en Ventanilla ellos verifican que ya transcurrieron las 48 horas del proceso de investigación que se tiene que llevar de manera instructiva por parte de las autoridades de investigación. Bueno, tenemos una llamada, gracias por su ampliación. Vamos a escuchar quién nos va a consultar. Adelante, buenos días, bienvenido. Buenos días, los felicito por todos los programas que presentan. Muchas gracias. Pero yo le quiero decir al abogado, yo tengo unas quejas que poner, tal vez me la ayudan o me dan una idea. A mi hermana me la mataron el 27 de octubre a las 6 de la mañana en el kilómetro en la Alta, carretera Azul. Pero era hasta la fecha y a ese señor no lo ha aguantado a la orden del juez. Hubo reconstrucción del accidente. El hombre salió culpable, pero como trabaja en el Milet y es un alto funcionario, no le han dado el alimento. Ya estamos mareadas de ahí a la... a este... Y que dicen mañana, 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 mañana y así nos quieren, como dándonos para que nos cansemos y no pidamos justicia. Ok, regálenos sus datos a lo interno. Y anda libre, y anda libre manejando. Y dicen que su parte de la licencia lo va a hacer, ¿sínto? Ok, muchísimas gracias, señora, por su llamada. Son cosas que se dan también. La gente se queja. Los que deberían de estar presos no están y los que no están injustamente detenidos. Pero bueno, son diferentes apreciaciones. Tenemos bastantes mensajes de texto, pero también tenemos una pausa comercial. Tenemos pendiente... Hemos hablado únicamente de la detención desde el punto de vista de la Policía Nacional. Luego vamos a remitirnos también a esas órdenes de libertad que no son ejecutadas en el sistema penitenciario. ¿Por qué no se cumple si hay una orden judicial? Vamos a ir a la pausa y regresamos. Bueno, nosotros continuamos con este importante tema del día de hoy. Por acá tenemos bastantes mensajes de texto. Vamos a leer algunos. Dice que, ¿por qué supuestamente quería hacerle una consulta? Dice, a mí no me quieren dar copia de un expediente porque supuestamente a mi sobrino le están acusando de que lo hallaron un arma artesanal y fíjense que yo pido copia en cada audiencia y no me dan la copia del expediente. ¿Qué será? Otro mensaje desde Matagalpa. Nos dicen por acá, en Matagalpa eso pasa. El juez da la orden de libertad y cuesta que la policía entreguen al detenido. Otro mensaje que tenemos por acá dice... Buenos días, es irónico, dice, en la estación 6, yo tuve detenido un familiar y él pagaba 400 córdoba semanal para que no lo mandaran a la modelo. Cuando dejó de pagar, inmediatamente lo trasladaron a la modelo. Otra denuncia que nos hacen por acá. Buenos días, muy importante el tema que están abordando. Soy de Jalapa y aquí en Jalapa la mayoría de policías no son transparentes, dice. Abusan. A mí hace un año un policía me empujó, me arrojó al suelo y lo denuncié. Hicieron caso omiso. Esto pasó sin ninguna razón. Ahí nos pone su nombre, el amigo telediente. Buenos días, soy asistente del hogar y a mí me acusaron mis jefes de robo. Ya le habían dado una escena perfecta a la policía, inocente de todo, y me acusaron con meterme presa. Me acosaron. Si yo no decía que era cierto todo lo que ellos le habían dicho a la policía y detuvieron todas las investigaciones. Tenemos una llamada y luego continuamos con más mensajes. Buenos días. Buenos días. Mi padre... Me acusó a... ¿Te vas a decir? ¿Y ya? No lo estamos logrando entender, señora. Tenemos problemas con la comunicación. Quizás se aleja un poquito del lugar donde está para tratar de agarrar señal y comprenderle. Aló. Aló. Vamos a ver si ahí le podemos entender. Adelante. Mi marido... Imposible. Imposible. Su marido no... Sí, no hay que se le recorta la llamada. Quizás nos vuelve a llamar y con gusto le vamos a escuchar o quizás allá al interno le atienden y ahí pueden ustedes entenderle y nos remiten, verdad, el mensaje que ya nos está dando. Ok, nos saluda por acá el maestro Francisco González, dice. Ay, gracias. En los mensajes de texto. Para ir, terminando con el tema, porque lastimosamente el tiempo se nos ha ido rapidísimo, ¿qué pasa con aquellos familiares que están reclamando la libertad de su familiar? ¿Qué derecho tienen los reos aquí si se les ha dictado una orden de libertad y no la ejecutan en los penitenciarios? La sentencia es una resolución judicial emitida por el Poder Judicial con rango constitucional. Ciertamente me resulta muy inconveniente y muy inconcebible que, por ejemplo, un procedimiento administrativo retarde un poco la puesta en libertad de las personas que ya han cumplido con su condena, me parece que una sentencia debería devastar su presentación, su certificación, su contratación administrativa por el penitenciario para poner en libertad a un detenido. Lo que sucede es que cuando se cumple una sentencia existe un procedimiento administrativo, el sistema penitenciario remite, ¿verdad?, un caso de revisión a una oficina de inspectoría en el Ministerio de Gobernación. Ahí, por ejemplo, se resecciona la solicitud, se hace la revisión, se presenta la comprobación, constatación, ¿verdad?, de la sentencia en cuestión que va a ser ejecutada y ahí es donde se lleva un buen tiempo burocrático de revisión. Yo tengo entendido que por ahí existen casos hasta de años de revisión. A veces eso puede prescribir también. Ahora, lo que pasa es que estamos hablando de un procedimiento administrativo, o sea, la ejecución de la sentencia no es que el director del sistema penitenciario no quiera dejar salir al condenado, lo que pasa es que a él establece la gobernación, es que el sistema penitenciario libera a la persona para que sea puesta en libertad. Yo repito, me parece que la ejecución de una sentencia emitida por nuestro Poder Judicial me parece que debería de ser vasta y suficiente como para colocar en libertad a un detenido. Y les cuento, muchachos, que hasta los mismos jueces se quejan y tienen problemas serios con los funcionarios de los sistemas penitenciarios porque no les cumplen las órdenes. ¿Cómo tendrá mayor autoridad ahí? De repente se dan situaciones en que, por ejemplo, uno solicita una visita, una autorización con orden judicial, ¿verdad? ¿Con oficio? Con oficio y orden judicial correspondiente. Y de repente no se da una atención inmediata, no se le da pase, no se le da transferencia. Me parece que debemos de promover una cultura de respeto y consideración por nuestras instituciones del Poder Judicial. ¿Cómo se puede presionar a esa autoridad para que sí se ejecute con mayor liderazgo? Con mecanismos constitucionales. Y además de eso, tenemos derecho de ampararnos. Podemos también presentar nuevamente un recurso de amparo, un recurso por inconstitucionalidad, un recurso de avias cuerpos, porque se trata de que una persona está siendo privada de su derecho, de su libertad. Además que cuando uno va detenido, pierde sus derechos civiles y políticos, pero no sus derechos humanos. Esos no se pierden nunca. Su condición de derecho humano no se pierde. Eso es irrenunciable. Y es, fíjate que doloroso llegar a un sistema penitenciario y saber que si tenés un reo enfermo, conozco casos, incluso me decían por ahí, me contaban que hay un reo de 90 años detenido, imagínate. Así es. Prácticamente va a morir ahí, porque a esa edad es difícil que salga vivo. Pero bien, enfermos no los llevan a las citas médicas, aun cuando hay orden judicial que los lleven a las consultas, los chequeos médicos no los llevan, te dicen, no, es que no hay quien los lleve. Entonces, déjenlo en libertad o mándenlo a casa por cárcel si no tienen la capacidad de llevarlos a sus consultas médicas. Pero bueno, son diferentes anomalías que se reportan y por eso queríamos abordar este tema en base a la solicitud de nuestros amigos y amigas teleguienes. Y esperemos que las instituciones de derechos humanos también hagan esa labor, porque es ahí donde se les está necesitando con urgencia. Esto no quiere decir, ¿verdad?, que estamos en contra de las autoridades del sistema penitenciario, de los jueces, los agados, no. Simplemente que si ya se da una orientación judicial, hay que cumplirla. Es lo mínimo, ¿verdad? Que se puede hacer. Bueno, queremos agradecer muchísimo a nuestro especialista que estuvo hoy con nosotros. Esperamos que nos siga acompañando en otras ocasiones y a usted que lo sintoniza también. Que tenga un excelente día si nos estamos despediendo. Y allá a los redes también que nos están sintonizando. Un abrazo muy fuerte. Bendiciones. Córtense bien.